hola muchachos que tengan un buen día la armada de chile por estos días y junto a cernapesca vigilan del paso 450 pesqueros chinos en magallanes esto se viene dando hace mucho rato he dejado alguna imagen de cierta forma donde corresponde a esta situación que global ya como dato por ejemplo no se sabe el número exacto de buques se cree o se estima entre 700 mil barcos civiles o pseudo que reciben subsidios que serían incluso se cree que por ejemplo en el director de programa sudeste asiático de la iniciativa transparencia marítima y central y estrategia internacional de estudios dice que serían aparentemente son barcos civiles pero que en realidad no pasa mucho tiempo pescando en lugares sino que sirven como fuerzas paramilitar del gobierno y dan apoyos de labores de vigilancia en algunos casos y se encargan de acotar a los barcos extranjeros sean pesqueros o patrulleros dice poling a la bbc mundo en resumidas cuentas eeuu cree que estos tipos de buques son espías en resumidas cuentas y serían de buques civiles pero también con militares la escuela de derecho de la universidad de filipina explicó que el gobierno también subsidia su flota de pesqueros entregándole el combustible financiando la construcción de nuevos barcos o dando entrenamiento a la tripulación además estos barcos pesqueros son dirigidos o supervisados por la guardia costera de china dice lo hemos visto operando en estrecha coordinación con barcos de guardia costera por eso que en ocasión llama mucho la atención que sería o se le llama como la milicia marítima china así como fueron en parte pescadores y en parte soldados y cualquier momento pueden llamarle a que asistan como guarda costa o a ser parte de la armada de china en operaciones reales este es un tema estratégico y geopolítico en el caso de los barcos privados principalmente lo que china quiere que hagan es simplemente estar en las islas quieren que refuercen su narrativa de que son aguas chinas y que los barcos chinos hacen pescas en ello durante todo el año y allí podemos ver de cierta forma lo que está sucediendo en américa latina estos buques aunque no nos guste a nosotros se trasladan de un lugar a otro sin ningún problema y tenemos que de cierta forma visualizar contener y también tener en cuenta lo que está sucediendo con ellos por eso la armada chile no solamente la armada chilena sino que la armada del perú de también de ecuador colombia han sido fundamentales que pesquen sobre las 200 millas náuticas el problema que hoy día se presenta especialmente la flota china como dos elementos fundamentales se cuestiona por un lado y la otra sobre la explotación o sobre la explotación de ciertos recursos especialmente en temas marítimos navegan y actividad de una extensa flota de barcos chinos sobre explotando caladeros de pescas antárticos y del pacífico por eso fundamental el patrullaje de todas las fuerzas armadas de el de américa latina ellos trabajan especialmente el calamar más pequeño que es capturado en alta mar por medio de un sistema conocido como jingin o pet o pesca vertical que consiste en un empleo de señuelos plomados que de la embarcación son arrojados libremente hacia el fondo marino y luego son recuperados a ritmo constante a través de movimientos de caña son algunas de las cosas no se pregunta que aunque pescan estos chinos ahí tienen su respuesta ya creo que no y esto afecta especialmente a los lugares costeros y más si se cree que hoy día esos también podrían ser barcos pseudo militares y son financiados por el gobierno de china para realizar maniobras de naves china cruzan por zonas económicas exclusivas en áreas marítimas protegidas en este caso por chile y eso por eso vigilado se realizan por medio del sistema mentoreo sanitario red de avistamiento entre otras medidas pero nadie hace nada y otro de los problemas especialmente en el estrecho magallanes es el deterioro de la fauna y flora marítima que tiene ese lugar y ha hallado de cierta forma que los países tienen que invertir en cuidar esta flota china incluso acompañarlas haciendo verdaderas escalas de un país a otro país para que otro país los pueda proteger para que no entre en la zona exclusiva arrasan con todo había un reclamo de los pesqueros artesanales de la zona de antofagastas especialmente teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo con estos chinos el reclamo fundamental era el siguiente reclamaban de que muchos de los que ellos pescan ellos los arrasaban ojo con esa información dos cosas elementos uno que arrasan con todo sobre explotación dos que serían pseudo militares chinos